Pues aquí ya nos está diciendo nuestra invitada Rosalinda García, quien es grafóloga. ¿Cómo somos mi Poche y yo en el tema sexoso, apasionado? ¿Ustedes cómo son? Ernesto, bienvenido. Yo no me puedo perder este tema. Es la primera vez que vienes a hacer el sol, ¿cierto, Rosalinda? La segunda. La segunda. ¿Y contenta o no contenta? Ah, súper contenta. A mí me encanta todo esto de analizar. ¿Qué onda? Vamos a analizar qué tan cachondos somos. Muy bien, me parece bien. ¿Te late? Me parece bien. Nada más bueno, pues por favor. Oye, ¿pero cómo se puede saber eso a través de unas líneas, de unos trazos? Pues miren, la realidad es que como el sismógrafo del cerebro es la mano, todo lo que nosotros sentimos a un grado físico, obviamente emocional e ideas, mundo de ideas, se va a reflejar a través de la escritura. Entonces hay tres zonas. Una muy interesante que nos habla de los aspectos físicos es toda la zona inferior de la escritura, ¿no? Lo que se llaman las jambas. Entonces, no sé si vemos letras como la J, la G, que tienen sus colitas. Ahí vamos a detectar cuál es la manera en la que nosotros tenemos a la sensualidad. ¿Y qué es la sensualidad? Sentir. O sea, los caldufos que somos, los cachondos que somos. El placer físico experimentado en todas las áreas. Puede ser la comida, puede ser una bebida. O sea, obviamente el aspecto físico, el contacto físico, los besos, los afectos, todo esto, nos lleva a que qué tanto lo podemos disfrutar. Porque aunque ustedes no me lo creen, hay personas que están nulificadas en esa área. No, sí te lo creemos. Y si nos cambia la letra, ¿nos cambia la sexualidad? O si nos cambia la sexualidad, ¿nos cambia la letra? Ah, pues es de las dos fórmulas. Nosotros podemos tener un cambio interno previo y de repente nos da por cambiar algo de forma inconsciente nuestra escritura. O podemos aplicar la grafoterapia, que también funciona muy bien para áreas específicas en las que queremos modificar, que nos cuesta trabajo y modificamos la escritura. ¿En serio? Funciona. ¿A nivel emocional, psíquico o de qué manera nos puede modificar? De todas las formas. Es una programación neuroescritural, ¿no? Así como existe la programación neurolingüística, esta lleva aspectos específicos del grafo. Entonces tú los vas cambiando, utilizas colores y todo esto adquiere una psicología que se adquiere a nivel inconsciente. Entonces tú vas a proyectar algo que ni te imaginas. Tú puedes, por ejemplo, me dices, me cuesta trabajo las matemáticas o algo así. Lo trabajamos con grafología. No es cierto. ¡Wow, qué maravilla! Claro, porque modificas algo, un chip en el cerebro. Así es. Programación, realmente, ¿no? Programación neuroescritural y que al mismo tiempo es la forma de verbalización. Dos verbalizaciones son la oral y la escrita, ¿no? Entonces a través de esto nosotros programamos nuevas... Digamos que el chip lo cambiamos, modificamos esta parte y entonces si te cuesta trabajo sentir, disfrutar de la vida, de los aspectos físicos, con esto te puedes volver más sensual, más sanguíneo. ¡Wow! Vamos a darle, ¿no? No, oigan, y también tenemos las firmas de algunos famosos. Así es. ¿No? Y que podemos a través de estas firmas, tú nos vas a describir, por ejemplo, a Luis Miguel. Ok, la de Luis Miguel, bueno, Elvis Presley, miren, Elvis Presley, pues esa colita que vemos, ¿no?, de Presley, la igreja, ajá, me habla de su sexualidad, todos estos rasgos que son con una presión importante donde se ve el grosor y además que es prolongado y ampuloso el trazo en esta zona, me dice, le encantaba vivir de los placeres físicos, la comida, la bebida, el tacto, los besos y obviamente cualquier tipo de intercambio físico. Ok. Entonces es una persona súper entregada, pero al mismo tiempo, por ese angulito que vemos ahí, dominante, celoso, muy fuerte de carácter. Sí. Y hace que todo lo demás ya se quita, ¿eh? Sí saben qué hacía, ¿no?, con Priscila. ¿No? Le daba medicamentos para que se mantuviera dormida durante muchos días cuando él se iba a hacer su trabajo cantando y para que no se le fuera. Hijo de la guaya. Imagínense, acá tenemos Luis Miguel, pues miren. ¿Este es Luis Miguel? Este es Luis Miguel. Ah, ven que tiene así como... Es complicado. Es complicado. Va, viene, hace como bucles y todo esto, eso me habla de su grado de, ¿qué creen?, de envolver, de seducir. Es una persona que tiene la capacidad de mezclar de repente lujos o excentricidades en su vida de los placeres físicos, ¿no? No cualquier cosita, o sea, yo tengo que hacer todo, pero con todo un armatoste y además, pues bueno, ese ir y venir, sí es una complicación personal, pero a nivel social, eso genera que te envuelva, ¿no? Oye, Rosalina, ¿y por qué se analiza la firma y no la escritura en general? Se pueden analizar ambas. Ambos. Obviamente, una proyección muy personalizada tuya es lo que tienes en la firma, ¿no? Es lo que tú quieres que el mundo conozca de ti. Ahora, acá tenemos la de Lady Gaga. Pues miren, Lady Gaga tiene distintos tipos de letras, lo que me dice que es una persona muy cambiante, que puede manejar distintos. Ay, de veras, yo soy así. Ahora te voy a decir que eso es bueno en el plano personal, en el plano social, siempre hay que mantener una cara diferente porque nos autoprotegemos en ciertas áreas. Ahora, su autógrafo, su firma, esa forma tajante de bajar en la zona inferior, como les mencionaba, me dice que de repente se vuelve más concreta, más material, muy apegada al mundo de disfrutar la vida de acuerdo a lo que hay de dinero, o de acuerdo a lo que hay en la estructura física, pero puede tener un cierto abandono del real placer físico. No quiere involucrarlo con las emociones, no quiere que la lastime. Oye, tenemos más firmas, pero ¿por qué no analicemos los tres? Sí. Está padre, ¿no? Ejercicio, ¿cuál va a ser el ejercicio? Pues que pueden poner su firma o su nombre para ver cómo se autoobservan y cómo es su personalización. Y vamos a escribir alguna palabra que tenga la letra G. Podemos escribir agua, aguacate, gatito, lo que ustedes quieran. Vamos a ver qué sucede. A ver. Muy bien. A ver, Luz. La pocha. Pues bueno, ¿así? ¿Así quieren que lo acomode? Ajá. Ok, ok. Bueno, Luz, pues mira, me dice que eres una persona que tiende mucho a ser súper protectora materna, a veces hasta sobreprotectora, este huevito. Sí, sí. Me habla de todo lo que tiene que ver con aprender, de tú quieres decidirle las cosas que son mejores para las personas, ¿ok? El pasado es importante en tu vida, lo traes cargando tu pasado como una referencia importante de siempre recordar. Y esta barrera que vemos aquí, y esta, dice, ¿sabes qué? Hazte para atrás, no quiero que nadie entre aquí a esta parte personal. Veo también que, bueno, te puedes... Ay, te veo muy abierta a todo. ¿Ah, sí? Mira. Tú pones una barrera para que personalmente esté muy separada tu vida. Hasta que te doy la entrada. Sí, hasta que te doy la entrada, pero tienes a esta desconfianza. Ahora veo este factor que, como veo, también se repite por acá, ¿no? Cuando tenemos rasgos tajantes que bajan, esto, una capacidad de llevar y materializar las ideas a acciones. Este, no, me desespero porque ya quiero que suceda, no me gusta estar jugando. Si tengo una idea, le tengo que bajar rápido al piso. Y me gusta hacer dinero, me gusta el trabajo, me gustan todos los aspectos movidas. Muy bien. No puedo creer. A nuestro querido Ernesto. Bueno, pues, bueno, aquí veo la escritura de una persona. Ya vienes la respiración de él. Bueno. Yo creo que esto es bien sucio. ¿Sabes qué? Es una persona que sí tiene una capacidad importante de disfrutar los placeres, pero esto es lo más, esto es manejo de relaciones públicas, es una persona que tiende a buscar también el aspecto intelectual de una manera, no sé, es algo muy interesante para ti, la investigación, el mundo idealista, el arte, esta escritura es de personajes, se parece mucho, por ejemplo, a estos rasgos a los que hacía Dalí. Ah. Tener una mente abstracta que puede entrar en la excentricidad. Mira, de locura peculiar. Sí, está padre. ¿Qué podemos ver, por ejemplo? ¿Y las qué? Estas características que me dicen, bueno, aquí hay una situación en donde si no le metes amor al... ¿Al sexo? Al sexo, no va a funcionar. Si tú no le metes, esta, la forma de relacionarlo ahora, por ejemplo, tú dejas aquí abiertas, algunas letras, eso quiere decir que buscas la comunicación, y entonces en el plano sexual debes de tener mucha comunicación con tu pareja, si no, no va a funcionar. Ajá. Acá tú tiendes más al hermetismo, es algo que manejas de una forma totalmente muy íntima, ¿no? ¿El yo ser hermética? Sí, en ese plano toda esa vida no es algo que expongas. Ahora, de esta forma que tú tienes tan planito, quiere decir que estás un poco lastimada a tus emociones. Estás a la defensiva. Oye, Ernesto, pues obviamente una persona que, fíjense la diferencia entre mujeres y hombres, y es marcada por cómo traiga el cerebro, pero me habla aquí de dominio, personas que tienden a buscar algo nuevo, que les gusta la fantasía, la aventura. Es normal, pues por la vasopresina, los hombres siempre buscan la aventura, y las mujeres siempre buscan la estabilidad, ¿no? Lo que sea estable. Entonces, bueno. ¿Aventura en qué sentido? Aventura en dos, te gusta la diversión, o sea, como que te gusta a veces volverte como un niño, ¿no? Traviesón. Y por este lado, pues bueno, este tipo de rasgo, y esto me dice enamoradiza, romántica, así cuando tenemos hacer un círculo, entonces romanticismo, etcétera. Para toda la gente que nos está viendo, ¿qué, no sé, como plana nos dejarías para poder estar bien emocionalmente? Ah, bueno. Una frasecita para que la repitamos en casa. Ok, siempre 21 veces, 21 días, el cerebro adquiere un hábito después de las 21 repeticiones. Entonces podemos escribir, mi escritura es tan segura como yo soy, mi escritura es importante, valiosa como yo soy, y empezamos a meter un chip ahí de información nueva. Ok. Padrísimo. Padrísimo, de verdad. Muy bien, muchísimas gracias, Rosalía. Gracias a ustedes, los invito a que asistan talleres y todo, grafos y rostros en todas las redes sociales, talleres, diplomados, análisis, lo que quieran, ahí estoy con gusto. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.